Entre flores y cantos, vecinos, familiares y compañeritos de escuela le dieron el último adiós a Marta Luz Borbón, monje de 10 años, una niña que fue asesinada y lanzada a un cañal en Pérez Celedón. Este viernes su padrastro manifestó que espera se haga justicia. Este es el deseo más grande, este es el anhelo, el que aparezca esa persona que hizo eso. Y que sea la ley, la justicia, el que tome el veredicto, que es lo que va a hacer, pero que aparezca esa persona. El día de la desaparición, Martita, como le decían de cariño, iba para la casa de su tía, la cual este viernes se desmayó en medio funeral. En la comunidad, las madres de otras menores manifestaron estar atemorizadas ante la ola de violencia. Incluso en el centro educativo de la comunidad, hacen un llamado de atención. Uno le da tristeza porque una niña como esa, que yo fue poquito lo que la conocí a ella, porque fue muy poquito lo que la conocí, y los papás de ella, ellos la cuidaban a ella, y bueno, se sorprendió, se asusta, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es una reunión general con padres de familia, y tomar medidas extras, más de lo que ellas, porque en la escuela realmente, es una escuela pequeñita, pero una de las cosas que siempre ha estado en prioridad en esta institución es cuidar a los chicos. La niña recibía adecuación curricular y fuera de cámara a sus compañeras de clase. Comentaron en pleno velorio que la menor era víctima de agresión, pues en varias ocasiones les había mostrado moretones en sus piernitas. Sin embargo, las investigaciones continúan. Ahora estamos en investigación del homicidio, supongo yo que el homicida o está o va a ser prontamente identificado, porque creo que en la casa también estaba el esposo de la señora. Los agentes judiciales aún no manejan detenidos por el caso, y se está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer la causa de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!